El presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles volvió a hablar de este trauma histórico que sigue arrastrando él. El hecho es que en el año 2021 se cumplen 500 años de la conquista de este brutal, sangriento encuentro de lo que antes era la corona española, que era una serie de provincias nada más, no es la España que conocemos ahora, eran unas provincias nada más, con los pueblos originarios de México. Principalmente se hace una referencia a la gran Tenochtitlán, pero durante muchos años se causó mucho daño a los pueblos originarios. Eso no lo perdemos de vista. Pero de esta fusión de la sangre y el acero surgió el México que conocemos ahora, sin desdeñar lo que pasó en el año de 1521, sin desdeñarlo. Pues bien, el presidente vuelve, dice que hasta el gobierno de México va a ofrecer disculpas, no sé por qué. Es más, México no era México en ese momento, hay que decirlo. Y si el señor presidente cree que por sus venas corre sangre de Atzayacatl, hay que recordarle que hace poco fue a ver a su abuelo, ¿no?, español. Por cierto, él sí tiene una línea directa y linaje español directo. Él sí lo tiene. Pero, en fin, dice, y ahora que España, no solamente España, la República Española, sino también ya el Vaticano se debe de disculpar con México, sigo sin entender esta retórica atávica, traumática que tiene el presidente. Pero bueno, en fin, ¿qué fue lo que dijo? Adelante. Bueno, vamos a conmemorar en el 21 nuestra independencia y recordar los 500 años de la conquista. Estamos ofreciendo disculpas y pidiendo que de España, del Vaticano se haga lo mismo, pero el Estado mexicano tiene que ofrecer disculpas y tiene también que llevar a cabo una política distinta, no sólo es ofrecer disculpas.